Es un partido que postuló, que tiene como candidato en La Guaira a un señor como Clíber Alcázar, Cordones, que tiene unas acusaciones internacionales por inculgaciones con el narcotráfico que no han sido aclaradas. Es el candidato del PSUD en La Guaira, por cierto. Con todo respeto, doctor López, mi pregunta no fue eso, si está bien pasando o no, si los generales están... Es que no lo sabemos, mi respuesta fue, hasta que usted no tenga prueba, yo no puedo hacerme eco de una denuncia que no tiene prueba. ¡Gracias!